cómo deshabilitar el cifrado de extremo a extremo en messenger. Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de messenger y el cifrado de extremo a extremo únicamente funciona con las conversaciones que son conversaciones secretas. Si tú entras en una conversación, digamos, con esta persona, lo que haremos será... bueno, en este momento estamos mirando una conversación normal. Si tú entras a través de una computadora o quizás otro teléfono, vas a poder mirar esta conversación como normalmente. Pero si tú quieres encontrar los chats que están cifrados de extremo a extremo, vamos a entrar aquí, después en la sección de ir a conversación secreta y listo. Puedes ver que en la parte de abajo dice acifrado de extremo a extremo. Vamos a enviar un mensaje y ahora este mensaje únicamente aparece en mi teléfono. Aunque otra persona esté en mi cuenta de Facebook, no va a poder mirar este mensaje. Únicamente va a aparecer en el teléfono de aquella persona y en mi teléfono en este preciso momento. Entonces, si tú lo que quieres hacer es desactivar el cifrado de extremo a extremo, lo que haremos será entrar en la conversación y aquí usualmente aparece un icono de candado. Puedes ver que tenemos aquí dos conversaciones de Adrián Castro. Una aquí, que es la conversación normal. Y una arriba, que es la conversación de extremo a extremo. Entonces, lo que haremos será borrar esta conversación. Solo mantén presionado. Presiona eliminar. Si te preguntas si quieres eliminar tu copia de la conversación, presiona eliminar y ya. Entonces, vamos a mantener presionado. Presiona en eliminar, después en eliminar y listo. La conversación de abajo sigue intacta, como si nada de esto hubiera pasado, pero los mensajes que se mandaron de extremo a extremo ya se borraron. Tú puedes hacer esto con cualquier otra persona. Voy a buscar a cualquier persona y puedes ver que aquí tenemos cifrado de extremo a extremo. Vamos a borrar la conversación. Mantén presionado. Presiona eliminar, eliminar chat y listo. Y bien, eso sería todo por este vídeo. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.